La bioserie producida por Juan Osorio desde su primera semana estuvo en la mira pública por los problemas legales que la rodeaban. Sin embargo, no fueron los únicos señalamientos que se dieron en torno a ella, como la que recién hizo Gustavo Adolfo Infante, quien evocó que le hubiera gustado que le dieran crédito sobre algunas entrevistas que le hizo al ídolo de México. Fue en el programa de YouTube del periodista Gustavo Adolfo Infante, en donde el titular del programa de espectáculos de imagen televisión, de primera mano, reaccionó a algunas escenas de El Último Rey, el Hijo del Pueblo. Según él, se retomaron algunas intervenciones que le hizo a Vicente Fernández. Yo creo, la neta, hablando muy en serio que debieron haber puesto, copartícipes, o co-creadores, de esta historia, Gustavo Adolfo Infante, la neta. Si usted ve el capítulo de ayer Vicente Fernández, El Último Rey es lo que Vicente me ha contado en las entrevistas, son mis entrevistas, resaltó. Asimismo, Gustavo Adolfo aseguró que le hubiera gustado que mostraran de dónde sacaron todo el contenido periodístico que se están mostrando en el melodrama. Además, añadió que Juan Osorio se hubiera acercado y pudo pedirle el material a la empresa de imagen televisión para que se lo vendiera. Juan Osorio, te hubiéramos prestado con muchísimo gusto las entrevistas originales, bueno, no te las hubiéramos prestado, se las hubiéramos vendido, están cobrando un dineral por la serie, subrayó el titular de De Primera Mano. Cabe señalar que detrás de la producción de Televisa Univisión ha habido grandes problemas legales directamente, con la dinastía Fernández, ya que el proyecto, encabezado por Juan Osorio, es retomado de la biografía no autorizada del charro de Huentitán que realizó la periodista argentina, Olga Borna. La última resolución a la que se llegó fue el pasado 16 de marzo, cuando se decretó que Televisa podrá transmitir provisionalmente la serie esterilizada por Pablo Montero y cuenta con la participación de Angélica Aragón, Iliana Fox, Jesús Moré, Emilio Osorio, entre varios más. A través del portal web del Consejo de la Judicatura Federal, Infobae México tuvo la oportunidad de consultar el expediente del caso de la familia Fernández en contra de Grupo Televisa donde se determinó la suspensión provisional de las medidas cautelares impuestas por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, INPI, hasta el pasado 22 de marzo. La resolución temporal estuvo a cargo de Celina Angélica Quintero Rico, jueza del 17º de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México. La suspensión provisional se da después del que el pasado 12 de marzo la familia Fernández comunicara que autoridades ordenaron a Televisa que no podría continuar con la promoción de su serie El Último Rey. No obstante, para que la suspensión provisional tenga efecto, Grupo Televisa tuvo un lapso de cinco días para pagar una garantía de 14.430.000 pesos, de lo contrario la medida será interrumpida y la transmisión de la serie detenida indefinidamente. Del mismo modo, Grupo Televisa ya había argumentado que desde finales de 2021 e inicios de 2022 había presentado diferentes solicitudes de dictamen previo ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, INPI, y el Instituto Nacional de Derechos de Autor para el Registro de los Títulos El Último Rey, El Hijo del Pueblo, El Último Rey y El Hijo del Pueblo. Dicho precedente, ayudó a que la jueza de control considerará para acreditar, al menos hasta el momento procesal, la posible existencia de un derecho previo a la emisión de la transmisión de la serie biográfica de Vicente Fernández.